¡Suscríbete al canal! Y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Es otra cosa, vemos que las cosas que hace él, rosa lo imposible. Él juega con la... es parte de su cuerpo la pelota. No la pierde nunca y me hace agarrar mucho a mí. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mi amigo, lo que venga a mil por ciento. Si yo fuera Maradona, saldría a Monty o Misión, para gritarles a la FIFA, ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de noche y de día. Dentro de la cancha, para mí Messi es Maradona todos los días. Y yo he visto partidos de Diego, extraordinarios, videos, seguir su carrera en la cancha. Messi es el mejor Maradona todos los días. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Mi sueño ahora mismo es poder terminar campeón con la selección argentina de esta Copa América. Y arriba, y arriba, la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola de noche y de noche. Cuando yo era pide, cuando nosotros éramos chicos, no pudimos ver a Maradona casi, no lo pudimos ver, no lo vimos en el Napoli. Esfórchense chicos, traten de ver todos los partidos que puedan de Messi. Están viendo un genio del fútbol. Disfrutar de que hay un tipo que la rompe, que es un ídolo y que es argentino. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olin. Dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, cuando ya en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Bien, Diego.